Hola, bienvenidos a la Sala Mauri del Museo Picasso, donde presentamos una exposición del joven artista holandés Maren van Krey. La obra de Maren van Krey me parece muy adecuada para presentarlo aquí en el museo, porque se basa en una recerca muy aprofundizada de la obra de Pablo Picasso. Más o menos la técnica que utiliza Maren van Krey es coger detalles o fragmentos de cuadros de Pablo Picasso, un poco como si tuviera un zoom de una cámara y coge como un fragmento, un trozo de una cierta pintura. Entonces, lo que hace el artista después es repetir este fragmento o este detalle de la obra de Picasso y lo repite y repite otra y otra vez, a veces cien veces, a veces doscientos veces, a veces trescientos veces. Parece como si el artista está buscando qué es el secreto de esto, lo que dicen la gente, a la mano del artista, la famosa mano del artista de Pablo Picasso. Y el artista es como si, copiando al maestro, está en una búsqueda de intentar copiar, copiando, imitar o adquirir él mismo este toque mágico que poseía el gran maestro Pablo Picasso. Gracias. 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 Gracias.